Las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mi Miro la luna carita feliz, de una lunita alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con el alefante, canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice Recuerdo el día cuando yo...